Hola mis estimados amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Hoy te saluda de nuevo William Cano, esperando que todo en tu vida marche de la mejor manera. Mis amigos, ese siempre va a ser mi mayor deseo. Y así suene, muy reiterativo, siempre va a ser mi mayor deseo. Mis amigos, hoy quiero contarte una historia de un joven llamado Leoni Horwitz. Es un nombre raro, es un nombre un poco difícil. ¿Sabes por qué? Porque es ruso. Este señor nació en Rusia y se ganó el premio Nobel en el 2007. ¿Sabes por qué? Por economía. Esta es uno de los ámbitos o de las líneas también que otorga el premio Nobel a las personas más influyentes en temas de economía. Y el nombre de su premio fue premiado por el desarrollo de las bases contractuales y constitucionales para la teoría del proceso de las decisiones económicas y políticas. Este señor fue un influyente para que a partir de que diseñó sus teorías, estas fueran aplicadas en las decisiones gubernamentales. Y aquí te voy a contar la historia. Mis amigos, cuando Leoni Horwitz tenía 90 años, recibió una misteriosa llamada de Suecia. Suecia es el país donde se realizan los premios Nobel. Esta llamada él jamás pensó que podía ocurrir. Imagínate que Leoni Horwitz había nacido en Moscú en el año de 1917 y su familia era de un origen judío-polaco. Se había mudado hasta Rusia para escapar de la guerra, sin presentir que dos meses después de la llegada del pequeño Leoni, la revolución de octubre los haría correr de nuevo. Así que creció en Varsovia, hizo su colegio y estudió Derecho con énfasis en Economía. Hasta que nuevamente la guerra tocó las puertas de su casa y fue obligado a ser un peregrino por muchas universidades del mundo. Leoni viajó a Londres y luego allí tuvo la oportunidad de ser alumno de un señor llamado Piedris Hayek, en la Escuela de Economía de Londres. Luego fue a la Universidad de Ginebra y de ahí pasó a la Universidad de Chicago. Este señor se la pasó andando de universidad en universidad. Luego estuvo en Harvard y después terminó en el Instituto de Massachusetts. Terminó siendo profesor de Matemáticas y de Economía en la Universidad de Minnesota, donde según cuenta la historia tuvo una vida muy, muy tranquila. Ya siendo profesor, creo que argumentan los estudiantes que lo reconocían por su aguda inteligencia y por tener una gran humildad. Y probablemente este joven, Leoni Hurwitz, fue uno de los economistas con mayores conocimientos matemáticos de la historia. Dicen que dominaba la teoría de los juegos, la topología y los sistemas dinámicos, además de la programación matemática. Usó toda esta amplia gama de saberes para diseñar nuevas soluciones a los problemas económicos que se generaban por las imperfecciones en el mercado. Por ejemplo, cuenta la historia que si una mamá hace un delicioso pastel de chocolate y tiene cinco hijos de diferentes edades, ¿quién quiere ser el que corte el pastel y quién quiere ser el que reparte el pastel? Pues obviamente el mismo que lo recorta para sacar mayor provecho y tener el tramo más grande. ¿Cómo sería la forma más justa para que sus hijos distribuyan correctamente las porciones? Esa era la pregunta que se hacía a Hurwitz. Y él le asume que la solución sería dejar que el mayor de los niños corte el pastel, pero que el menor sea quien se encargue de entregar los pedazos de pastel. Así garantizaría que todos los niños reciban el mismo pedazo o el mismo tamaño de pedazo. Leovnit por esta teoría es considerado el padre de la teoría de la información en la economía, que estudia como la comunicación vital a la hora de tomar una decisión para asignar los recursos disponibles. Él tenía claro que tener una mejor comprensión de la información en la economía nos hace libres y menos manipulables. Su trabajo ha sido aplicado en campos como la contratación, la subasta y la bolsa de valores, mis amigos. Así que cuando recibió esa llamada desde Suecia para comunicarle que era ganador del premio Nobel, en el 2007 el profesor Hurwitz fue muy, muy, muy gratamente sorprendido. Pensó incluso que era una broma. Y aún conserva el mérito de tener el premio Nobel con la persona de más edad. Tenía 97 años, 90 años, perdón, 90 años tenía Hurwitz cuando ganó el premio Nobel. ¿Qué enseñanza nos deja, mis amigos? ¿Qué enseñanza nos deja? Que la economía y la política deben ir de la mano buscando equilibrio, buscando una sociedad más justa, buscando alternativas que comprometan y que generen igualdad entre todos los miembros de la sociedad. Ese es el mensaje que nos da. ¿Y qué mensaje tan oportuno para tantos gobiernos que hoy en día toman decisiones pensando en unos pocos y marginando a otros? Mis amigos, este es el mensaje del día de hoy. Esta es la historia del día de hoy. No quería extenderme, pero estuvo muy, muy, muy interesante. Así que agradezco mucho que la compartas, mis amigos. Que tengas un maravilloso resto de día. No olvides en reír por nada del mundo. Te doy un nuevo video. Hasta luego.